Oye, Oye Oye, Oye Ya están Bale, 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 bale Bale, 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 bale Ahí está, vale Vamos a irnos acá Eh, eh, eh No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre, que bonito Corre No me lo explico ya que va a dar Vamos Corre, corre, corre 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 Oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vale Vale Entonces vamos a irnos a estos Vamos a irnos a esta partida Vamos a irnos a esta Si se puede Vale, vamos a irnos a esta partidita A ver Vale, ok A ver, voy a Voy a, voy a, voy a Amarillo Y yo Voy a ir No me hagas Vale, esta enterando Monton, monton A partida Ok, 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 creo que no vamos a ir A ver No me hagas toca Joder Este vamos a irnos A ver, vamos a ver Youtube y pues pueden poder no sé qué van a hacer vale 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 no sé si pink es asesino? ok No, no me siguen, no me siguen Este, aquí vale, 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 voy a enterrar Este, ahí No, no, no Oye, oye Ya se va Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Eh, eh, eh No, 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 no No, no, no No, 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 corre, 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 corre Corre, corre ¡Corre, corre! He visto ¡Sooo! ¡Vamos! Joder, joder, ove, joder, 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 joder Vale, voy a... El video a ver este vi 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 este vi un esper a ver el verde wow se sal se salió de la alta y ya en el que salió de la anteria si 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 yo lo he visto a ver a ver está montando el lobo ya bota está durmiendo así y ya gano por favor voy a por favor ya 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 les dije que era hemos ganado otra vez dios mio que clase de partida era eso dios mio dios mio esta tiene que tiene que estar así osea el resto no se vale como se para esto vamos a ir a la siguiente partida bueno estamos acá esta es la siguiente partida de la noche siguiente partida de la noche vamos allá uy me cae la gas o no vale bien vamos a hablar rápido es que no se que pasa así que no 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 tengo demasiadas tareas ok eh ya pasó mal joder quiero quiero estar joder joder la cosa que pasa aquí es algo que pasa joder esperan por los sueños joder joder mauda madre esta 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 bueno estamos en el chat no no la maqueta viene del hospital no joder no 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 creo que es el rojo no bye pendejo ay cuidado con ese joder a ver quiero ver aquí es el rojo no a no 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 en rojo no empate 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 uy cuidado con ese la vale vamos allá este tenemos unos cables vale vamos a pero mejor voy a irme a la narración esta va a pasar voy a hacer ay dios mio estoy sintiendo algo con eso vale ahí está y vamos a ver las misiones listo ahí está vamos a ver estos no, no, no dan copas pues fue algo así oye que haces no sé que pasa no sé que pasa es el rojo es el amarillo es el rojo voy a botar por el amarillo, 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 amar Sí, pendejo. Vale, han votado. A ver. No. No han sido. Joder, joder. Ahí se complica, ahí se complica. A ver, a ver, a ver. Quiero ver. La 3. Están en cafeteria. Por favor, vele, déjame. Joder, 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 joder. Deja. De acti. ¿Qué pasó? Victoria? Victoria. Vale, vale, creo que ha salido. ¿Quién era? Rojones. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Les ponen los comentarios. ¿Quién era? ¿Quién era? Me importa. Vale, vale, por favor. Actuá, ¿Quién? Ay, mi amor. Vale. Vale, esa ha sido la segunda victoria. Hemos ganado. La primera ha sido demasiado, 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 demasiado corta. Porque he visto un impostor. He visto un impostor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Amongos! Sí. Adiós. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más?